La piel curtida al sol El mojarrero de tacuar al hombro Bien, ahora más tranquilos ya con la carne a la parrita podemos seguir la charla Y la picada Y el vinito Cuando usted decida vamos a empezar a degustarlo también Que importante esta picada Y no es que quiera empezar a hablar de gobierno Pero esto dice en este cartelito Dice hecho en Misiones Y esto va dentro de nuestras políticas de Estado La producción de alimentos Los chacinados que hay en Misiones De esta y otras marcas, ¿no es cierto? Son de una altísima calidad Y que están logrando el autoabastecimiento que nosotros queremos Y ojalá que podamos hacer un extensionismo tal Para que exista la cantidad de cerdos y de ganado vacuno Y de todo lo que hace falta para que esta gente y otra gente que produce Pueda vender en Buenos Aires, en Córdoba y en el mundo Porque esta calidad de fiambre que tiene la provincia de Misiones son de primer nivel Porque además está hecho todo No solo con la visión de una producción industrial Sino con los gustos misioneros Con la influencia de nuestros inmigrantes Que aquellos que hacían y que siguen haciendo los chorizos, las morcillas Los fiambres con los usos de su historia De su historia alemana, ucraniana o la que fuera Y el público, el consumidor, lo está aceptando bien Pero sin duda alguna Sin duda alguna porque es muchísima calidad Y aparte esto genera laburo para nuestros misioneros Y también para los productores Usted como gobernador debe ser uno de los que más se conoce De su familia, de su vida, digamos Toda la provincia sabe que nació en Aristobre del Valle De una familia muy tradicional de allí En el año 71 Nací en Salto Encantado Y viví ahí hasta los 3 años Y después nos mudamos al 4 Que es la otra parte, lo que es el municipio de Aristobre del Valle Hice la primaria y la secundaria ahí Como toda mi familia, como mis hermanos Como también ahora mi hijo Octavio Que también terminó la secundaria ahí Después estudié Derecho en Corrientes Hice algunas otras cosas de estudio Y bueno, después volví en el año 95 a Misiones Básicamente para acompañarla a mi viejo En aquella candidatura a gobernador Y ahí ya me quedé interactuando entre la empresa Y la política fuertemente en la provincia de Misiones Siempre con base en Aristobre del Valle Como bien vos decías ¿Cuántos hermanos? Omar y Liani, dos Dos hermanos Que me llevan 11 años, uno y 10 años, Liani ¿Usted es el más chico? Ajá, más pequeño ¿Cómo sobrellevó esa infancia, esos años que recuerda? Muy bien Una infancia divirtiéndome, jugando a la pelota Todavía había poco asfalto y empedrado Las calles eran de barro Cuando llovía como ahora Nos metíamos en las canaletas Que corría el agua todavía caliente Que quedaba el suelo caliente Y la lluvia misionera No, no, muy bien Y una adolescencia, por sobre todas las cosas Muy divertida Con un grupo muy lindo No solamente los compañeros de curso y de promoción Sino otro grupo de amigos Con los cuales nos divertíamos bastante Y nos portábamos relativamente bien Y relativamente mal Según el momento Pero fue una infancia y una juventud Muy divertida Muy sana Y por sobre todo Que ha dejado muchos amigos Y muy buenos recuerdos Que lo siguen manteniendo ¿No? Sí, sí En la mayoría de los casos uno busca Ahora, cierto es que yo noto Que si por ahí los vínculos se rompen En realidad no se rompen Se enfrían El principal responsable soy yo Porque fui yo el que de alguna forma Salió del ambiente natural De la vida cotidiana Y bueno, y está en este ritmo Que es complejo Y que aleja y enfría muchas relaciones Y desde muy joven Participando ya en la actividad política Desde muy joven Desde muy joven Desde la vuelta a la democracia En el año 83 Yo seguí con muchísimo entusiasmo Y con mucha pasión Esa época Pero en serio Con mucho En actos que iba de manera personal Miraba por la tele Y después en una fuerte militancia En la escuela secundaria Que arrancamos de cero en aquel momento Haciendo nuestra propia constitución Nuestro propio estatuto Cuando iba primer año No pudimos hacer las elecciones Porque no nos pusimos de acuerdo En algunas cosas Que me recuerdo bien Que era el reparto de las minorías No nos poníamos de acuerdo Y era difícil explicar el sistema Y bueno, se armó un despelote Hicimos al año siguiente Que el que ganaba llevaba todo Y resolvimos de esa manera Y hasta el día de hoy En la escuela normal 6 Tiene su centro de estudiantes Que ya no tiene el nivel de politización Que tenía en nuestras épocas Pero que sigue siendo un espacio De participación para los jóvenes En la facultad no hice política Nada Estudié mucho Y muchas horas Y luego cuando volví Ya volví directo A acompañarle a mi padre Y metido en la política De la provincia de la ciudad La universidadなる Pese a todo este trabajo De militancia También nos contaba Uno de sus profesores De la adolescencia Del colegio Que también era muy estudioso Es decir, era muy aplicado A ver, aplicado nunca fui Siempre fui una persona bastante desordenada, pero muy organizada, muy organizada. ¿Dentro del desorden organizado? Organizado, claro. Entonces buscaba de nunca ir sin saber a la escuela, nunca. Siempre buscaba algún compañero o compañera de estudio y siempre me fue bien, nunca rendí una materia, siempre tuve buenas notas, porque siempre estudiaba, nunca iba, como se decía en aquella época, a Poncho a robar alguna materia, siempre buscaba, aunque sea en el recreo, aunque sea dos horas antes, aunque sea un instante antes, pero leía lo que tenía que leer para estar en conocimiento de la materia. Y para esa militancia política que arrancó desde muy joven, seguramente tiene mucho que ver con Don Moncho, ¿no? Claro, porque uno inicia acompañando al padre, ve, le gusta, y bueno, eso fue las primeras campañas en el año 83, él era candidato a concejal de Aristóbulo del Valle, del pueblo. Después en el año 85 trabajé ya mucho, íbamos, pegábamos los carteles, íbamos a la colonia, comíamos en la casa de la gente. En el año 87 él fue candidato a intendente, también se hacían muchos actos. Bueno, y a partir de ahí, en algún momento tuve que hablar y era muy jovencito y hablé y medio que me defendí y ya le fui tomando el gusto a la política y siempre me interesó el rol del Estado. ¿Para qué hay un Estado y cuáles son las decisiones que debe tomar un Estado? Con el horizonte claro de trabajar para el bienestar de la gente. Si vos querés trabajar para tu propio bienestar, bueno, quédate en tu empresa, quédate en tu profesión. Cuando saliste y te animaste a trabajar en la cosa pública, tenés que trabajar pensando en el bienestar de tu pueblo. Porque en definitiva, si haces bien las cosas, tu pueblo te va a premiar. Y si haces mal las cosas, tu pueblo te va a castigar. Más aún cuando uno arranca en la vida política, en una democracia que ya tiene 28 años, no, 25, 26 años, tiene la suerte de poder vivir en democracia, cosa que muchas generaciones de argentinos no pudieron. Por eso yo cuido la política y cuido la democracia.